Como pueden ser? Que yo les como? Te amo y me gustan. Si, yo les tengo un buen aplauso. Si, yo les voy a comprar la buena gente por deporte. Yo les ofuyo. Yo les canto bien. Yo les quiero comer. Y, yo les voy a comprar. Yo les quiero hacer las personas. que estoy en calda que opero en la anilla que me gozo. Ahora es temprano, ¿qué es que abro temprano? Ya se le hizo, no va. Ahora entra con zapnabias, no hay nada más, con el mandato. Cuando se le dieron a nosotros, me dijeron, 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 me dijeron,